Punta Calcaterra llega por el segundo palo, Estrada para el individual y pasó para un buen centro, para un buen centro, el centro arriba, aquí está, aquí está, bandera, gol, 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 de Sporting Cristal. Regla no escrita, Titín, también, goles que no haces, goles que te hacen, goles que te hacen, la proyección de Estrada por el costado, el centro, Coty Carrera, el juez asistente en su primer partido FIFA, seguro, levantó la bandera, corrió al centro y le damos la derecha, entró el balón totalmente, el picante Pereira marca su primer gol en Sporting Cristal, el picante Pereira nos dice en 5 minutos, que estamos aquí en el Estadio Nacional, Deportivo Municipal 0 Sporting Cristal 1, comentan Roberto Titín Drago y Ramón Miflin. A la velocidad. Esperar el centro, el centro para Bayón o para Ávila, 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 Chalaca, Bayón está, gol, 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 de Sporting Cristal, esto hace bien Cristal, pasar rápido, con sentido, con inteligencia, de la defensa al ataque, atacaban 2, defendían 3, había superioridad defensiva, pero sorprendió Bayón, sorprendió Bayón, rompiendo las líneas, primero Ávila, el palo le dijo que no, y Bayón ahí de 9, donde nadie lo tenía, le empujó imposible para Delgado, Josemir Bayón en 8 minutos, nos dice que estamos aquí en el Estadio Nacional, Deportivo Municipal 0 Sporting Cristal 2, comentan ahora Ramón Miflin primero y Roberto Titín Drago. Me gustó lo del picante Pereira, le puso la pelota justo, un buen jugador, que levanta la cabeza, lo ve, lo ve muy bien a sus compañeros, y le pone la pelota justo. Primero Lobatón, se suma Cazulo, Cazulo, por el otro lado llega Ávila, también Pereira, Pereira, gol, 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 gol. de Sporting Cristal para eso, mejor que no falle gol es el Muni porque cada vez que Muni falle un gol, en la siguiente anota Cristal, eficacia efectividad, contundencia de Cristal, el centro justo de Cazulo y sale de atrás me gustaría verla de nuevo, pero apareció el picante Pereira nuevamente, César Pereira marca el tercero aquí en el Nacional, en los descuentos del primer tiempo, César Pereira nos dice, no sé si en el resultado amplio, no sé si en el juego hay Anicero para el cuarto, Manicero está, Manicero está, Manicero está gol 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 de Sporting Cristal Manicero de Bordeaux por el costado y ahí en el área de nueve triple con bastante picante César Pereira quiere llevarse la pelota César Pereira nos dice que estamos aquí, la pelota es mía, dice César Pereira, el picante, nos dice que estamos aquí en el Estadio Nacional Sporting Cristal 4 Deportivo Municipal 0 comentan tienen repeticiones Roberto Titindrago y Ramón Miflin con un amague con una finta de cuerpo se sacó a dos jugadores llega bien Manicero que es un buen jugador tú lo habías dicho Ramón y el otro sigue el otro sigue es un goleador que está ahí metido en el área chica adentro que buena contra Manicero Cheput Cheput para ese pase Cheput para Estrada habilitado Estrada está Estrada está Estrada está gol 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 Deportivo Cristal defiende lejos de su arco municipal y sin agresividad con tiempo y espacio para filtrar ese pase Cheput pudo Picojo Josué Estrada el lateral partió habilitado y definió bien por encima de Delgado cuando apura Cristal hay lío en el ataque celeste Josué Estrada también marca su primer gol con la camiseta de Sporting Cristal Josué Estrada nos dice que estamos aquí en el nacional Sporting Cristal 5 Deportivo Municipal 0 comentan Roberto Titindrago y Ramón Miflin define bien este chico Estrada rota bien la pelota Cristal ya sabiéndose el dueño tú lo habías dicho de todo en el partido el segundo tiempo de Municipal se cae que va a mejorar que hay un crédito para el Muni porque recién regresa que es un equipo nuevo